Clotilde es una joven universitaria que comienza las clases, pero el edificio de la hermandad donde se queda no le entusiasma, ya que por algún motivo revive todos sus traumas, provocando extrañas pesadillas que parecen más un anuncio de casas, ya que nos las mostrarán durante demasiado tiempo. Paralelamente, en el manicomio de la ciudad, un interno estalla en furia, y hará lo imposible por fugarse, teniendo también extraños sueños. Si hay alguna persona que no se ha dado cuenta de lo que va a pasar, debe ser el guionista, porque todos desde el minuto 3 sabemos de qué va esto. Porque hoy, desde 1983, llega al canal random Sorority House Masacre, el internado. Hola amigos del canal random y bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. Hoy traemos un slasher. Un slasher que, siendo sinceros, bueno, pues es una copia más de Halloween de John Carpenter. Pero lo bueno de esta es que es especial, porque ni se esfuerzan en disipular. Es todo igual. Así que, pues ya sabéis lo que vais a encontrar. Recordad que los viernes por la noche en nuestro canal de streamings vemos pelis cutres de estas. Sois libres de uniros. No me enrollo más, deeeetro vídeo. La película comienza con Clotilde llegando a la residencia de estudiantes, y nos alternarán esto con planos de una niña llegando a la misma casa. Vaya, me pregunto quién será. En el psiquiátrico, este tipo comienza a dar voces, llamando la atención de todo el mundo. Cielo santo, ¿has visto el rostro de ese tipo? Hemos hecho bien amordazándole. Uy sí, cuidado, qué peligro más grande. Como viene siendo habitual, hay desesperados intentos por alargar la película, con absurdos sueños en los que andan muy despacito. El tiempo real de toda la vida del señor. Y cuando nos queremos dar cuenta ya han pasado 15 minutos de... de nada. Bueno sí, conoceremos a unas cuantas tipas insoportables, pero poco más. Una cosa que me encanta de estas producciones es la desgana de los guionistas. Mucho ojo a los recursos de guion para contarnos la historia de Clotilde. Mucho ojo porque es... impecable. Si ha muerto su tía. Murió hace semanas. Por favor, Tracy, sé sensible. Su tía la crió. Fue como una madre. Ala, tres tías que la acaban de conocer y no saben nada de ella se lo cuentan al espectador así, en toda tu cara. Los reyes del disimulo. Es terrible. De cuando en cuando, nuestra amiga tiene visiones con el loco del manicomio, y con una familia que fue asesinada por un loco con un cuchillo. Parece ser que, por lo que sea, tienen cierta conexión mental. En lo que se supone que es la sorpresa final. Así que cuando llegue nos hacemos los sorprendidos, ¿vale? El caso es que al Notas le quieren hacer un examen del cerebro. Leamos sus pensamientos. ¿Estás segura de que quiere saber lo que piensa? Al tipo no le hace gracia que se sepa que le gusta jugar al FIFA a desnudo. Y se cabrea cosa mala. ¿Veis que el papel está todo pintarrajeado, no? Pues al cambio de plano, podemos ver que el papel está en blanco. ¿Qué pasa? ¿No teníais dinero para pintar más de un papel o cómo va esto? ¡Noooo! ¡Deprisa, indéctale! ¡Drogas! Durante más de media hora no sucederá nada de interés. Bueno sí, conoceremos a los insoportables miembros de la pandilla. Todo destinado a que vayamos con el asesino desde el minuto uno. Y por supuesto una escena de cuatro minutos de reloj de estas tipas probándose vestidos. Por supuesto repletas de carne, no vaya a ser que alguien actúe como una persona real. De vuelta en el manicomio, el celador más tonto de la historia le da la espalda al loco. Y ala, cabeza estallada. Muerto por idiota. Pero a ver, en serio, vamos a analizar esto un poco. Primero, la habitación del psiquiátrico parece un cuarto de escobas, pero venga, te lo compro por el bajo presupuesto. En segundo lugar, se supone que es un loco peligroso que ya ha atacado al personal, entonces le das la espalda mientras estás con tu música a tu bola. Y por supuesto se deja la puerta abierta, claro. Obviamente no hay ningún tipo de seguridad más y el amigo escapa a placer. Increíble. El asesino con el que todos vamos necesita armas para sus fechorías. Clotilde no para de soñar con el malo y sus amigas tratan de averiguar por qué. O sea, vamos a ver, ¿te persigue un tío con un cuchillo y eso se supone que representa un ciruelo? ¿Quién ha escrito esto, Zack Snyder o qué? Por supuesto sabe conducir, aprendió por telepatía. Ajenas a todo esto, nuestras amigas se traen un montón de mozos para hacer el fiestón del siglo. Haciendo cosas divertidísimas como montar tipis, adorar muñecos de madera, encender hogueras en agosto o contar historias de miedos rodeados de velas porque no hacía calor suficiente. Una de las historias nos habla de que este edificio antes era una casa normal, donde vivía una familia cuyo hijo mayor los asesinó a todos, excepto a su hermanita pequeña, y que a día de hoy no se sabe dónde están, ¿eh? Si es que el mundo es un pañuelo. Venga, por el amor de Dios, ¿cuándo va a matarlos el asesino? Clotilde prefiere irse sola a su habitación, y el resto se ponen a ver... ¡La noche de Halloween! ¡Qué grandes! Y por no sé qué triquiñuela, en la chimenea hay un doble fondo con un cuchillo dentro. Pues vale. Venga, toquemos todos la prueba de un crimen. ¡Seamos todos sospechosos! ¡Ya! Tranquilos, amigos, que tras 40 minutos el asesino llega. Entendemos que sabe dónde está la prota por telepatía, porque ya me dirás tú. Pero bueno, que por fin empiezan a dispersarse. El puto Gafotas por fin se va porque madruga o yo qué sé, y... ¿Quién es usted? ¿Qué diablo se está haciendo aquí? Y por fin muere este cabrón. Clotilde tiene un infartito, de la alegría suponemos, pero a esta parejita se la trae floja. Y se meten en el tipi para... afilar el cuchillo, ¿eh? Y digo yo, ¿creéis que habrá algún sitio más incómodo? Es que no me jodas ni apoyarte contra la pared puedes. ¿Crees que esta casa está encantada? Tú estás encantada. Madre de Dios, di que eres virgen sin decir que eres virgen. ¡Onde ya el asesino! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Toma! Lógicamente, ante esto, la muchacha se pone a gritar. ¿Cómo reaccionarán sus amigas? ¿Habrá sido la reacción de Tracy al ver el tomahawk de Grey? Anda que... Bueno, que la tipa muere, y el nota se escapa con el pandero al aire, pero al menos avisa a los demás. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Obviamente, el asesino les corta el teléfono. Clotilde sigue sin enterarse de nada, mientras que el asesino los masacra sin piedad. Aunque el pestillo de la puerta esa de mierda lo retiene. A Joe no, a todos. Todos han muerto por tu culpa, de esa relación secreta que tienes con el asesino. ¡Eh! Que ninguno sabemos cuál es todavía, ¿eh? Esperad. Se ha ido. Podremos salir por la puerta. ¡Claro que sí! El toantainas este baja por la escalera, y entonces... Es la hora de morir... Un poco. Pero qué rápido se ha muerto Copón, no ha dado tiempo ni siquiera que se salga la sangre. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tensión! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, ay, ay, qué te pilla! ¡Corre! Venga, que sí, que se salva, no seáis malos. Venga, no me jodas si esto parece un es que es de cruz y raya. Pero bueno, que le pegan un poco más, y el asesino... muere. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Claro, porque rematarlo no es una opción, ¿verdad, idiotas? ¡Ojo! Que ha saltado al primer piso el pollo, ¿eh? En fin, las mozas logran llegar hasta la calle, pero no es suficiente, y el tipo las descubre por los berridos que dan. ¡Me está persiguiendo! ¡Atrás! Sí, va a por ti porque das asco, venga. ¡Muere! 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 ¡Hala, una menos! Y ojo que viene la sorpresa final. Resulta que Clotilde y el asesino... ¡Son hermanos! ¡Oh, qué sorpresa! ¡Y que antes vivían en esa casa! ¡Uh! ¡Y que quiere matarla para completar la venganza de cuando era niño! ¡Oh! Pero ¿cómo pudo saber que estabas aquí? Del mismo modo que yo sabía que vendría. ¿Queréis una justificación mejor? Pues no la vais a tener. No es momento de preguntas. No lo detiene nada, ni se entera de las hostias que le dan. Pero cada vez que se centra en una, la otra le endiña por la espalda. Trabajo en equipo, lo llaman. Pero como en todas las pelis, ¡no lo rematan! ¡Hala! Muerta. Por idiota. Moraleja de esta historia, la venganza es buena. Total, que en el forcejeo pilla un cuchillo y... ¡ñaca! A hacer puñetas. Y cuando se ha resuelto todo, entonces aparece la policía. Siempre tarde, cabrones. La película termina días después en el hospital, con Clotilde como la única superviviente. Seguirá teniendo pesadillas y esas cosas, pero... ¡ah! ¡Nagrabe! Y así termina el internado, un esláser flojete y sin demasiado que aportar. Una de tantas copias que generó la noche de Halloween de John Carpenter. Pero en su defensa, tengo que decir que veremos el triple de muertes que en el clásico, que a fin de cuentas es lo que todos deseamos de este género, ¿no? ¿O acaso alguien suele ir con los protagonistas, eh? Bueno, lo dicho. Me despido aquí. ¡Nada más! ¡Sed buenos! ¡Fin! Si te gustan los esláser pochos, quizá te guste esta que todavía es peor. ¡Pincha aquí para verla!